Presenta Canarias, el mate de mi país. Señores, llegamos a la casa del Churrero Castro, mirá, tomamos el carrito parado ahí. ¡Hola, maestro! ¿Todo bien? ¿Qué se le dio por meterse para la política? Me gusta porque siempre el pueblo me ha dado una mano y he criado a mis hijos, mis nietos y todo eso. ¿Cuántos años de Churrero? Cuarenta. Cuarenta años de Churrero. Cuarenta años. Y de ustedes dicen el jingle. Churrero no currero, churrero no currero, Duranto necesita un intendente. Churrero, churrero no currero. ¿Hace referencia a alguien eso? No, la gente lo puede interpretar como ellos gusten. Laburaste muchísimos años en Zoológico, seguiste viendo el carrito ahí. Sí, tenemos el carrito porque ahora salen los hijos y yo siempre hago una festita que otro hago, que conoce a todo el mundo. Vamos a entrar al Zoológico con el Churrero, vamos, que estoy empezando a sentir con el amigo del hombre. Con el Churrero Castro, de la mano con amorito. La cumbia del Churrero se escucha en todo el mundo por internet. Bueno, me acaban de avisar que llegó a España, llegó a Estados Unidos. ¿Puede decir que el chile del Churrero se baila en el Congo? Están peleando y están bailando. Está lindo para el baile del Churrero, puede ser así dándole manija. Le vas como dando manija a la cosa de churro y vas bailando. Dicen el Churrero, hijo de la cumbia, baila la cumbia, ando manija para los churros, alegrándolo. Con el voto seguro en las elecciones. ¿Lo quieren los botijas del barrio? Ah, el Churrero ahí lo maca en el barrio. Se siente, se siente, el Churrero dice diente. ¿Puedes explicar eso, cómo es lo que son las vallejas también? ¿Son Churrero, futuro intendente y son las vallejas? Y bueno, hay que tener valor y valores patrióticos. Tengo hace 3 veces que lo hago. Todo parecido. Bueno, vamos a ver los churros. Sí, vamos a ver los churros. ¡Experto en churros! Vamos a ver cómo le quedan. Vos y yo, tiembla Erlich, tiembla Erlich. Pero no se me queme porque después lo van a... No, arreverme, amigo. ¿Para otro lado? Ah, sí, despacito. Para ahí ahora, para ahí la máquina. Corte ahí. ¿Corto? Corte ahí. ¿Cómo estuvo? ¿Espantoso? No, lo voy a llevar conmigo para San Conor más. Arranco de Churrero y termino de intendente de Montevideo. Sí, ¿usted va para Montevideo? Vamos para Montevideo. ¿Me hacen un favor, si puede? Dígame. ¿Eh? ¿Qué perilla? Estos churros me los puede arrimar el palacio que prometí a la secretaria de Amorín llevarle estos churros. ¿Le prometiste a la secretaria de Amorín que le ibas a llevar churros? Sí. ¿Cuántos son? Tres, ¿no? Tres. No, no. No va a ser curros. Ya me le quedé en general. Palabra de Telemental, que llegan a Amorín. En el despacho de José Amorín Valle, estamos cumpliendo el pedido de nuestro amigo, el churrero. Buenas, perdón que no te doy la mano porque tengo las dos ocupadas. Vamos a dejar el paquetito con los churros. Capaz que se aplastaron un poquito, bueno, vos sabrás entender. También lo que es esto. Abajo la cubierta. Te gusta banana. ¿Eh? ¿De arriba? No me preguntan dónde venía a hacer un auto. No se la van a llevar.